¡Suscríbete al canal! Los días 14 y 15 de octubre se celebró la decimonovena subida Arona a la Escalona. Al igual que en sus dos anteriores ediciones, la competición organizada por la Estudería Zapatera Sport estuvo incluida en la Copa de España de Estuderías de Montaña y contó con carácter internacional gracias en esta ocasión al campeón de Europa Cristian Merlin. La presencia del piloto italiano con la nueva Sela Turbo, el estreno por parte de Lauren García de la Nova Proto Campeona de Francia y una participación llena de calidad en la categoría de carrozados, pilotos y vehículos de primer nivel hicieron que la expectación en Arona fuese máxima ya en la jornada del viernes, cuando tuvieron lugar las verificaciones y la ceremonia de salida. El sábado Lauren fue el más rápido en la manga de entrenamientos, pero el motor Juve desnueva dio síntomas de no funcionar correctamente y el tiner feño se vio obligado a renunciar a las mangas de carrera. En las subidas oficiales el mejor crono lo consiguió Merlin. Pese a que problemas mecánicos le impidieron tomar la salida en la segunda, el registro logrado por el piloto italiano en la primera fue suficiente para que se asegurara tanto la victoria absoluta como en la categoría 2. El segundo puesto en ambas clasificaciones fue para Sergio Febles, que terminó a algo más de 3 segundos del italiano con su ursela FA30. El podio de la general Scratch lo completó Javito Afonso, claro ganador en la categoría 3 con su Silver Car S3. Al tiner feño le bastó también con el crono de la primera manga de carrera para lograr la victoria, siendo la segunda posición en la categoría 3 para Adán Rivero, que se clasificó a más de 9 segundos con su BRC. El podio de la categoría 3 lo cerró Óscar Gutiérrez con Betén Moncá. Cuarto de la categoría 3 concluyó Ismael Marrero, ganador de la clase 10 con el JTR S600, por delante del Sincar Rally de Carlos Manuel Ramos. Intercalados entre los dos primeros que le terminaron los más rápidos de la categoría 1, que fue la más disputada, con diferencias mínimas entre sus principales protagonistas. Se adjudicó la victoria Ángel Bello, que marcó el mejor tiempo en las dos subidas de carrera con su espectacular Audi R8 LMS de la clase 1. A 9 décimas del ganador terminó el excampeón de España Carlos Hernández, segundo de la categoría 1 y ganador de la clase 2 con su Porsche 911 GT3. Otros dos Porsche ocuparon las dos siguientes posiciones de la categoría de carrozados. Tercero fue el GT3 Turbo de Naluset Brito. Y cuarto, el 997 Cup de José Alberto Díaz. Quinto de la categoría 1, y primero en el grupo de los turismos y en la clase 3, concluyó Zacarías León, pese a que un accidente le impidió completar la segunda manga de carrera con su Mitsubishi Evo X. Tres modelos más de la marca japonesa ocuparon las tres siguientes posiciones de la categoría 1. Sexto fue el Mirage Proto de Roberto Negrín. Séptimo, el Evo 9 de Michael Takoronte. Y octavo, otro Evo 9, el pilotado por Abel Mesa. Que presidió al Forescott Cosworth de Ángel Correa. En la clase 5A el ganador fue Ayrán Cruz, que situó su Volkswagen Polo en la décima posición absoluta de la categoría de carrozados. Justo a continuación se clasificó el veterano Félix García Durán, vencedor de la clase 5B con su Alfa Romeo 156. El mejor en la clase 4 fue Antonio Miguel Rodríguez, decimocuarto de la categoría 1 con su Ronaldo 5 GT Turbo. Mientras que en la 5C se impuso José Javier Beltrán con un Citroën Saxo. Y en la 6, reservada a Vox Históricos, el único clasificado fue Rubén Martín con un Seat 124. En regularidad de Sport los ganadores fueron Sandra Armeño y Yairza Rodríguez con un BMW 325i. Y en regularidad el primer puesto se lo adjudicaron Manuel Ángel González y Julio Enrique Morales con un Volkswagen Golf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!